Creo que deberíamos centrar nuestra campaña en la idea de que una boda es un momento mágico en el que los sueños se hacen realidad. Tenemos que hacer hincapié en que no vamos a escatimar en gastos. De esta manera se beneficiarán tanto la app como la empresa. Al fin y al cabo, una boda solo pasa una vez en la vida. No estoy de acuerdo con eso. No creo que debamos enfocarlo como algo que solo ocurre una vez en la vida. La gente comete errores. No toman buenas decisiones. Se divorcian, encuentran a alguien nuevo. Creo que deberíamos adoptar una postura más inclusiva. ¿Tú qué opinas, Ezra? Bueno, yo tengo un punto de vista más realista. Sí, soñar y quererlo mejor está muy bien. Pero teniendo en cuenta los presupuestos y las dificultades reales de la vida, las bodas son algo que deberían organizarse con cabeza. Podríamos continuar con esta idea y hacer paquetes asequibles para todos los bolsillos. Totalmente de acuerdo. Sería un error. La gente no piensa en su boda y en esos momentos mágicos con la cabeza no podemos basar nuestra campaña en eso. ¿No os parece? Chicos, deberíamos enfocarnos en las parejas que se enamoran y toman decisiones con ilusión. Ese punto de vista que ignora completamente al amor no tiene nada de romántico. Es frío y muy triste. Sí, estoy de acuerdo con el señor Osan. Deberíamos enfocarlo de una manera más romántica. No estoy de acuerdo. ¿Por qué iba a ser la realidad fría y triste? Por ejemplo, cuando yo me casé... ¿Cómo? Esra, ¿has estado casada? Sí, lo he estado. Pero lo dejamos. Cuando mi marido y yo decidimos casarnos, no teníamos dinero para gastarnos en la boda. No lo veíamos viable y mucho menos podíamos irnos de luna, de miel. No teníamos ni para irnos de vacaciones. Entonces, acabamos usando el dinero que teníamos para comprar muebles, centraros en el amor. Pero la realidad es diferente. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que has dicho, pero el amor y la pasión no tienen ninguna relación con el dinero. Dos personas enamoradas siempre encontrarán la manera de seguir adelante. ¿Verdad? Por supuesto. Deberíamos usar esas dos ideas geniales para la campaña. Tenemos que ofrecer a los usuarios opciones económicas y románticas. Y no para el tío. No le vale con fastidiarme a diario. Que también lo tiene que hacer el fin de semana. Que tengo un punto de vista frío y triste. Que no tiene nada de romántico y no sé qué más. Y dice que no nos fuimos de luna de miel por comprar los muebles. Si me hubieses dicho lo que querías, habría encontrado el modo de hacerlo. Lo habría hecho posible. Que los enamorados encuentran la manera de seguir. Si tan enamorado estabas de mí, ¿por qué no lo demostraste cuando hacía horas extras en el trabajo? Pasaba todo el día frente a un ordenador para poder darle una buena vida a la señorita. Pero no. No podía aguantar una etapa que era difícil. No puedo dejar que me trate así. Quedarme calladita. Tengo que ir a hablar con él. ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Qué problema tienes conmigo? Dímelo. ¿Qué problema tienes tú conmigo, Ezra? ¿Eh? ¿Por qué me provocaste delante de todos diciendo todas esas sandeces? ¿Solo te quedaste con eso de todo lo que dije? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Podrías decírmelo? Nada. No quiero nada. ¿Vale? No quiero nada de ti. ¿Lo entiendes? ¿Te comportas cuando no quieres nada? Ezra, ven aquí. Ezra, ve a la reunión. Tienes que hacer horas extras. Haz los informes. ¿A qué estás jugando? Se notaba la lengua que ibas a por mí. Y antes jugando me diste con la pelota y me dejaste inconsciente. Lo estabas pasando muy bien con Chinar en el partido, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tiene esto que ver con Chinar? ¿Por qué hemos acabado hablando de...? Dímelo tú. ¿Qué tiene esto que ver con Chinar? Mira. O santo, lo repito. Ya te he dicho que Chinar es solo mi amigo. Chinar es solo mi amigo. ¿Solo tu amigo? ¿Qué clase de amigo es? No se despega de ti ni un segundo. Si haces horas extras, te lleva comida. Vale. Te creería si no lo hubiese visto con mis propios ojos, Ezra. ¿Qué hacíais los dos en el partido, eh? Estabais bien juntitos, tonteando y riendos delante de mí. Seguro que estás liada con ese tío. Te has vuelto una persona totalmente insensible. ¿Te crees que todo el mundo es como tú? ¿Te vas a arrepentir de haber dicho eso? Te arrepentirás. ¿Qué? Te arrepentirás. Te arrepentirás. Te arrepentirás. Te haré comp coses. Desconsiderado. Desconsiderado. ¿Qué haces aquí tú sola? ¿Chinar? Estaba un poco de bajón y he venido a tomar el aire. Parece que estás de mal humor. ¿Estás bien? No, no es nada. No, estar triste no te pega nada. Sonríe. Te pones muchísimo más guapa. ¡Oh! Pues gracias. No hay por qué darlas. Esta faceta tuya me gusta mucho, ¿sabes? Eres tú mismo. Eres como un libro abierto. Eres quien eres. No ocultas nada. Nunca hablas con segundas. No intentas engañar a nadie. Así es como eres. Lo que ves es lo que hay. Verás, Erra. Mira. Erra, yo... Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. No tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Dame un segundo Esra ¿Qué ha pasado? Me había parecido ver a alguien Chinar, creo que antes querías contarme algo ¿Te importa si lo hablamos mañana? No me encuentro muy bien Claro, claro, sin problema Gracias, buenas noches Buenas noches Seguro que nos ha visto Es que estoy segura Y lo habrá tergiversado Seguro que lo han malinterpretado No me lo puedo creer Aunque tengo razón, parece que estoy mintiendo Ahora juega con ventaja Estoy harta de recibir golpes una y otra vez Pero esto se va a terminar Esta vez no lo pienso permitir Osan Osan, ¿puedes abrir la puerta? Estoy cabreada contigo, pero me gustaría hablar tranquilamente Osan, abre la puerta Escúchame, lo que has visto no es lo que parece Esto no me gusta Osan 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 Musa Jefe Dame las llaves del coche, por favor Ahora mismo ¿Ha pasado algo? ¿Te vas? No, nada Hablaremos más tarde He perdido las mías y tengo un poco de prisa Vale Seguro que estás bien ¿A dónde vas? No te preocupes, Musa Hablaremos más tarde No tiene cobertura Pues como os decía Un momento, chicos ¿Habéis visto al señor Osan? No lo hemos visto ¿Y para qué? ¿Qué tienes que hablar a estas horas con el señor Osan? Es sobre unas cosas del trabajo ¿Pero lo has visto o no? No, no lo hemos visto No seas pesada No está por ningún sitio Ha desaparecido sin dejar rastro No sé qué pensar Madre mía Ni una llamada Ni un mensaje Ni siquiera ha venido esta mañana a regañarme Es la calma antes de la tormenta Estará esperando al desayuno Seguro que me la lía en el desayuno Pues vale ¿Qué estás haciendo, Adem? ¿Podrías dejar algo de comida para el resto? Vamos, apártale una vez A este paso volveremos con 10 kilos más Ni me acuerdo de la dieta, Simin Yo he seguido comiendo verduras como siempre Deberías probarte Sentirás genial Siéntate Mira que eres exagerado comiendo Era vergüenza ajena ¿Puedes sentar allí? Buenos días ¿A quién buscas? Buenos días Buscando No busco a nadie Solo un sitio donde sentarme Anoche ibas a decirme algo Pero me fui de repente Lo siento De verdad ¿Qué era? Era que Estoy enamorado de ti Qué cachondo Siempre igual No aguantas ni dos minutos Sin gastar una broma ¿Verdad? Nunca te cansas de tomarme el pelo ¿Eh? Estaba de broma Quería tomarte el pelo Y hacerte reír He tenido mucha suerte De haberte conocido Quiero decir De trabajar contigo Si no estuvieras trabajando En la empresa Seguro que lo habría dejado Hace mucho tiempo Yo pienso exactamente lo mismo Pero prefiero no decirlo Para que no te lo creas demasiado Y si no Pregúntale a Seino ¿Quién es Seino? Oh Seino Una amiga del barrio Déjame que te la presente Es una chica muy maja Te va a caer muy bien Seguro Buenos días Sinard Ponle aceitunas o algo a esto Ahora vuelvo Musa Sí Buenos días Buenos días ¿Dónde está Osan? Quiero decir El señor Osan Es para una cosa importante El jefe se fue anoche ¿Se ha ido? ¿A dónde? La verdad es que no lo sé Se fue Pero no me dijo a dónde Vaya Vale, un descanso Descanso Estoy agotado No puedo más Gracias, tío ¿Dónde te habías metido? No estabas en ningún sitio Parecías un fantasma Me apetecía estar solo unos días, Tinar Ni siquiera puedo descansar unos días Creo que se llama vida privada No, claro que tienes derecho No era por eso Lo siento Oye, necesito que seas sincero conmigo ¿Estamos bien, tío? ¿Crees que he hecho algo mal? ¿Te pasa algo conmigo? No pasa nada Claro que estamos bien ¿Por qué no íbamos a estarlo? Solo que estaba un poco aburrido Por eso he venido a verte Para airearme No tienes que darme explicaciones Podemos hablar cuando tú quieras Ya lo sabes No es nada demasiado importante Seguro que se me pasará No te preocupes Vale, entonces vamos a cambiar de tema Te voy a contar la historia De cómo quedé en ridículo Verás Fui a la playa para hablar con Ezra por la noche Y decirle lo que sentía Entonces Le cogí la mano Todo iba bien Y de repente Se asustó y dijo He visto a alguien Y entonces se levantó Y se fue ¿Sí? ¿Y a quién vio? Yo no sé a quién vio No me lo dijo Al otro día Como era de esperar Me dijo Anoche me estabas contando algo ¿Qué era? Yo me emocioné Y entonces le dije Estoy enamorado de ti Bueno, Chinar No me cuentes el resto de la historia Fue un momento especial ¿Tú ves algún tipo de relación especial? Espérate Porque no acaba ahí ¿Sabes cuál fue su reacción Cuando se lo dije? Se rió Se lo tomó a broma Creyó que era de coña Me dijo los buenos amigos que éramos Y me dio una palmadita Vaya idiota Vale ¿Y te dijo algo más? Ahora te ha entrado la curiosidad Te hace gracia que me haya dejado en ridículo, ¿verdad? Me ha sorprendido Por eso te he preguntado ¿Y entonces qué pasó? Buenda Pues nada Que hice el ridículo Me di cuenta de que Ezra Solo me ve como un amigo Yo creo que me he declarado Un poco pronto Sí Me va a llevar un tiempo ganarme su corazón Eh, ¿algún consejo que dar a tu antiguo alumno? Uf, créeme Soy el peor para este tipo De asuntos Venga Deja de ser tan reservado Dime ¿Hay algo que pueda hacer? Dame algún truco Mira Si Ezra te ve como a un amigo Eso no va a cambiar ¿Vale? Así que no te hagas ilusiones Déjalo Déjalo Estás rodeado de un montón de mujeres guapísimas En dos días la habrás olvidado Nos conocemos ¿Eso crees? Eso creo, tío Déjalo Olvídate de ella No, tío Nunca había sentido eso por alguien Haré lo imposible para ganarme el amor de Ezra Esto no acaba aquí Son muy bonitas Me gustan mucho esas dos Vale El resultado es genial Ah, muchísimas gracias Aunque ha habido un momento en el que quería salir corriendo Eso ya da igual Han salido unas fotos muy bonitas ¿Estás seguro? Parece que llevas años haciéndolo Venga, no seas exagerado No exagero Claro Osan, lo siento mucho Soy bastante meticuloso con mi trabajo Espero no haberte cansado mucho Para nada Y gracias por la paciencia que has tenido Me alegro mucho de haberte conocido Al principio estaba un poco preocupado Pero han salido unas fotos muy bonitas Es reino de un modelo Creo que hubo química entre vosotros Me parecíais un matrimonio de verdad Oye, Chinar ¿Vienes un momento? Ahora vuelvo Esra ¡Aparta! ¡Hosan! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Llamada a una ambulancia! ¡No os quedáis mirando! ¡Llamada a una ambulancia! ¡Vamos! ¡Hosan, despierta! ¡Hosan! ¿Por qué aún no ha salido el doctor? Seguro que nos ocultan algo Espero que salga ya y nos informe de su estado ¿Cuántas horas lleva ingresada? Vale, Esra, cálmate Saldrá pronto Calma ¿Cómo voy a estar tranquila? El señor Osan está hospitalizado Por haber intentado protegerme ¿Qué voy a hacer si le pasa algo? Venga, no pienses en eso Cosas que pasan No tienes la culpa Doctor, ¿cómo se encuentra? El paciente tiene hematomas por todo el cuerpo Pero no son graves Está consciente No hay de qué preocuparse Todo está bien Menos mal Esta noche se quedará en observación Para evitar posibles complicaciones ¿Pero podemos pasar a verlo? No nos quedaremos mucho tiempo Ahora está durmiendo Los analgésicos le han hecho efecto Con permiso Tengo que irme Gracias doctor Ya me he quedado tranquilo Yo también La verdad ¿No deberíamos avisar a su familia? No, yo creo que deberíamos esperar Yo me quedaré con él esta noche No os preocupéis Muy bien Mejor nos vamos para no estorbar Musa, cuando el señor Osan se despierte Dale recuerdos de nuestra puerta, ¿vale? Por supuesto Que se recupere pronto Esra, deberíamos ir Lo justo nos ha dado Luego te llamamos Espero que se recupere Buenas noches Gracias, muchísimas gracias Buenas noches Esra ¿No te habías ido? No podía Musa, no me iría tranquila Lo que le ha pasado Ha sido por intentar protegerme Tranquila Se recuperará Ya lo sé Sé que se recuperará Pero no me puedo ir Mi corazón me dice Que no puedo dejarlo solo Si me voy Sé que no dejaré De darle vueltas Siempre lo cuidaba yo Cuando se ponía enfermo Y sé cómo reacciona Los medicamentos ¿Puedo quedarme Y así tú vuelves por la mañana A traerle sus cosas? Vale De acuerdo Pero si hay alguna novedad Avísame Tranquilo Te avisaré Buenas noches Adilus Hola cariño ¿Tienes hambre? Voy a prepararte algo de comer No, pero gracias No he podido hablar con Chala No estará aquí Sí, se ha tomado unos antihistamínicos Y se ha quedado dormida Mira cómo has acabado Ya sé que estabas muy cabreado Y en parte por mi culpa Porque sigues tratándome fatal Sí, ya sé que cuando te despiertes Y veas que estoy aquí Me vas a mirar con cara de odio Pero no pienso irme Aunque me lo pidas O me amenaces con despedirme Me quedaré Nunca voy a dejarte solo A veces A veces Me pregunto Si debería contarte lo que pasó Porque no consigo olvidarlo Siempre está en mi cabeza Yo siempre he creído en el destino Pero ¿por qué tuvo que pasar? ¿Por qué tuvo que pasarnos a nosotros? No tengo ninguna explicación Pero aún duele A veces intenté contártelo Luego me arrepentía Y al final me lo guardaba Aunque quería contártelo Pero luego Pensaba que ya lo había sufrido yo Por los dos Y que así te lo evitaba Pero me sigue doliendo tanto ¿Gosan? Esra Estoy aquí A tu lado Genial Genial Luego iré De todas formas Si le pasa algo Llamadme ¿Vale? Gracias Buen día Oh, Chinat Hoy sí que has madrugado Anoche me quedé dormida Por la medicación No hagas preguntas Me acabo de levantar Ya veo Ya veo Oye, ¿te encuentras bien? Yo sí Solo un pequeño problema Te lo cuento Pero no te alteres Así me pongo más nerviosa No te preocupes Que está todo bien Solo que ayer En la sesión Hubo un pequeño accidente ¿Qué? Sí Espera un momento ¿Un accidente? Hermana No ha sido grave Un foco casi le cae encima a Erra Y Osan La protegió con su cuerpo ¿Y me lo estás contando ahora, Chinat? Es que cuando llegué Estabas durmiendo También podías haberme despertado Y contármelo ¿Para qué? No hubieras podido hacer nada Me habría ido al hospital con Osan Eso habría hecho Escucha No tiene nada grave Solo era para que estuvieras al tanto Le traigo el desayuno a su marido Bueno, yo... Puede dejarlo ahí mismo Ahora se lo daré Buenos días Igualmente Osan Osan, despierta Han traído el desayuno Vamos Uf, toda la noche durmiendo Y no has tenido suficiente Pero estás muy mono ahora mismo No me puedo cabrear contigo Esra Chala ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Musa? Musa se ha ido a casa a coger ropa Y yo he venido Porque todo pasó por mi culpa Por eso decidí venir Porque pensé que aquí podría echar una mano Vale, ya estoy yo aquí Te puedes ir Vale, me voy Pero Osan Siempre sacrificándote por los demás Chala Osan Estoy aquí No te preocupes Estoy contigo ¿Cómo estás? Bien Hacía muchísimo Que no dormía tan bien La verdad Se me ha olvidado la chaqueta Chala ¿Has estado toda la noche? No te preocupes, Osan Eso da igual No tiene importancia Estoy por si me necesitas Claro que tiene importancia Muchísimas gracias De verdad Osan Para una vez que te dejo solo Mira lo que te ha pasado Nunca más te dejaré solo Estoy seguro Y esto no habría pasado Estás aquí Me encanta verte, Osan Y recibir estas palabras de ti Me encanta Pero si sigo durmiendo tanto Se me va a pegar la espalda Bienvenidos a ti Bienvenido Luego nos vemos Es mi querida novia Te aconsejo que descanses Todo lo que puedas Antes de la boda Ya veo que te has enterado Pues claro Todo el mundo habla de ello ¿En serio? Sí Me voy a una sesión de belleza Un momento Y esta felicidad Cualquiera pensaría Que de verdad Te vas a casar mañana Chinar ¿Cuál es el problema? Las fotos del reportaje Aparecerán por todas partes Necesito tener buena cara No sé lo que pensará él Pero si Osan no se da cuenta Después del falso matrimonio No sé si vas a tener otra oportunidad Desde que lo sabes No paras de sonreír ¿De verdad? No dejo de sonreír ¿Verdad? Es cierto Chinar Porque estoy muy contenta Osan va a posar conmigo En una sesión de fotos Es incapaz de llevarme la contraria Te tiene mucho aprecio Pero no te dejes llevar Ve con cuidado ¿Vale? Y tampoco te pases Con lo de cuidarte la piel Tenemos buenos genes, hermana Ya lo sé Solo quiero estar guapa para mañana Quiero impresionar a Osan Potenciando mi belleza natural Ya eres guapa de manera natural No te hagas nada raro en la cara No te pases Chinar, te he dicho que vale No te hagas nada raro ¡Chala! Vale, Chinar Ya te he oído Se pasará Ya estamos como siempre ¡Chala! ¡Chala! ¿Has visto qué hora es? Vamos fatal de tiempo Me prometiste que me dejarías Cerca del estudio Para no tener que caminar Con ella nunca se llega a tiempo Chinar ¿Y esa cara? Tengo la cara fatal, ¿verdad? Mira que te lo advertí ¿Por qué te has hecho eso? Estás como un tomate Me encanta tu buen humor Por las mañanas Es justo lo que necesito Ya sé que me he pasado Pero ¿qué narices hago ahora? No puedo parecer así En la sesión de fotos Vale, tranquilízate ¿Y tapándolo con un poco de maquillaje? Seguro que no podrán ¿Lo dices en serio? Está todo el mundo esperando ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Chinar Pero tenemos que encontrar Alguna solución No hay tiempo Ya lo sé, Chinar Pero algo habrá que hacer Además, Osan No puede enterarse De la tontería que he hecho ¿Vale? ¿Me lo prometes? Lo prometo Queda entre nosotros No diré nada Aunque te dije Que no te pasarás Pues sí Ya sé que me lo dijiste Menudo lío Ezra ¿Cómo vas? El camerino de Chala Ya está organizado El maquillador ha llegado Todo listo También he dejado Los accesorios preparados No creo que falte Está bien ¿Todo preparado? Chicos, ¿cómo vais? ¿Todo listo para empezar? Todo listo El señor Osan está dentro Preparándose Chala va a llegar pronto Ya ha llegado Es un hombre bastante peculiar Así que id con cuidado Te doy la bienvenida, Jan Puedes descansar un rato Y tomarte un café Mientras nosotros Vamos a ultimar Algunos detalles Ezra Ezra, ven aquí Ezra, avisa a Osan De que vamos a empezar Con la sesión en breve Dile a otra persona Que vaya Yo estoy muy ocupada Haciendo un buque deces Te he dicho que No, Ezra Que ya voy ¿Qué le pasa? No entiendo a esta chica Me tienen de esclava Oye, mira Pon esas flores ahí Que tengo una nueva tarea Hermano Elif Pasa Queda poco tiempo ¿Estás nervioso? Un poco Además He de decir Que estoy emocionado Y feliz Qué suerte Poder casarme Con el amor De mi vida Qué suerte tienes Sí Y ella También la ha tenido Mi hermano Es el mejor El mejor Eres un amor Elif Escucha Quiero hacerla feliz La quiero muchísimo ¿Qué suerte es lo que se ha hecho? Eh... El fotógrafo quiere empezar ya con la sesión. Muy bien. Ya voy. Chinar, ¿dónde está Chalas? Se hace tarde. Hay algo que tengo que comentarte acerca de ese asunto. Hay un pequeño problema. ¿Cómo? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Señor Osan. Señor Osan, Chala está enferma y no ha podido venir. ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado? ¿Está bien? No lo sé. Solo ha dicho que no es nada serio. Creo que está constipada. Entiendo. Me voy a la oficina. ¡Imposible! Ya hemos alquilado el estudio y está todo listo. Además, les prometimos hacer la campaña. Y el fotógrafo no vamos a poder volver a contratarlo porque no tenía más huecos disponibles. Señor Osan, hay que hacer las fotos ahora. ¿Y cómo, Feraye? Como podamos, señor Osan, pero hay que hacerlas si queremos que la campaña llegue a tiempo. Está bien. Yo he hecho mi parte, pero habría que encontrar a alguien. ¿No creéis? Tienes razón. Hay que encontrar a alguien nuevo y adaptaremos el vestido a su cuerpo. Eso haremos. ¡Fuera! La tengo. ¿Cómo? La tengo. Ella es la nueva novia. ¿Qué? Yo acabo de llegar. Me mandaron otra tarea y luego he ido a por los cafés. Feraye, no tenían leche sin lactosa, cariño. Yo sé que te provoca gases, pero tengo algo muy bueno para eso. Te lo traigo ahora. Perfecta. Dadle la enhorabuena a la novia. Enhorabuena. ¿Qué? ¿Qué queréis decir? Ella no. Ella no. Chicas, dejad que me lo quite, dejad que me vaya. Os lo pido. Además, ¿qué pinto yo con el señor Osan? ¿Por qué tengo que hacer de modelo? Hay muchos modelos que harían este trabajo, encantadas. Además, los vestidos de boda a mí no me quedan nada bien. ¡Au, qué daño! Cuidado. Ha sido sin querer. Lo siento. Feraye, deja que me vaya, deja que me vaya. Además, el señor Osan y yo no pegamos ni con cola. Él vive en un mundo y yo en otro. Yo soy el agua y él el aceite. No pegamos nada. Él es soberbio y tiene cara de amargado. Quedaría bien con alguien igual de amargada que él. Yo brillo a su lado. No va a salir bien. Traeza otra para esto. Ay, Raya, basta, cállate ya. Nadie ha pedido tu opinión. Llevas toda la mañana molestando con tu bla, bla, bla. Piensa que lo harás por una buena causa. Y no quiero oír ni una palabra más. Vas a participar en la sesión del señor Osan. Y no deberías estar enfadada, sino orgullosa de tener esta oportunidad. En fin, yo me tengo que ir. Si orgullosa estoy, pero también avergonzada. Qué horror. Chinar. Galle también podría llevar el vestido de novia, ¿no? ¿Dónde está? Hoy no está aquí. Vaya. ¿Y Simin? Simin podría llevarlo, ¿no? Osan, Osan, si quieres me lo pongo yo. Déjalo ya, por favor. No hay tiempo. Compórtate. Sé que no la aguantas, pero solo tienes que estar con Ezra dos minutos. Os dije que tenía poco tiempo y ha pasado media hora. Me tengo que ir en breve. ¿Está la modelo? Ya viene, ya viene. Está lista. No te preocupes que ya viene. Ya está aquí. Ya estoy. Tío, si no quieres, me pongo yo. Vaya belleza. Me quiero casar con ella. Vamos. Comencemos. Eres la novia más guapa que he visto en mi vida, Ezra. Sí, gracias. Vale, creo que podemos empezar. Si todos estáis listos, a vuestros puestos. Vamos. Vamos, chicos. Dejemos paso. Venga. Vaya, vamos. Vamos, chicos. Comenzamos. Señor Osan. Señor Osan, acompáñame. Dime. ¿Qué tal, Chinas? ¿Habéis encontrado a alguien que pueda sustituirme? Está arreglado, Chala. Ezra te ha sustituido. ¿Qué? ¿Era en mi lugar? ¿En serio? Muy en serio. Totalmente en serio. ¿Qué significa eso? Si la vieses con el vestido de novia, me entenderías. Aún no doy crédito a lo que acaban de ver mis ojos. Parece que el universo quiere que me case con ella. Ya veo. Quizá Osan habría pensado lo mismo al verme si no hubiese hecho esta tontería. Chinas, no le has dicho nada, ¿verdad? Cree que estás resfriada. Te dejo que empezamos. Hasta luego. Esto es mala suerte. Ahora podría estar con él vestida de novia. Otras acciones están subiendo en proporción al uso de nuestra aba, así que ahora tenemos que asegurarnos de que... Osan, hijo. Señoras, por favor, tu madre está aquí. Dime que lo que escuché no es cierto. Mamá. Por favor, dime que no es verdad. Mamá, no entiendo nada. Mamá, dime, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada, hijo. ¿Estás bien? ¿Estás todo bien? Sí, sí, estoy bien. Vaya disgusto. Te juro que me voy a desmayar. Vencídate. Siéntate. Chicos, es todo. Seguiremos más tarde. Está bien, señoras. Estoy bien. Estaba muy preocupada por ti, hijo mío. Dime. ¿Qué haces aquí, mamá? Hijo, ¿es verdad que arriesgaste tu vida por Ezra? Dime la verdad. Casi te mueres por culpa de Ezra. Mamá, ya vale, ya vale. Nadie sabe que es mi exmujer y no pueden enterarse, ¿vale? Es muy importante. Por favor. Me lo has dicho mil veces. Mejor que no lo sepa nadie. No te haría ningún bien. Y ahora no. Cuéntamelo todo bien desde el principio. Mamá, no es nada importante. Por eso no te lo conté. Estábamos en una sesión de fotos. Sí. Y veo que se le va a caer uno de los focos en la cabeza. Así que quería protegerla. Quería protegerla. De acuerdo. Eso es todo, ¿vale? Sí. Pero, ¿por qué no dejaste que se le cayera? ¿Por qué te involucras? ¿Por qué interfieres con el destino, eh? Que sea lo que el destino quiera, ya la salvará otra persona. ¿Por qué te metes donde no te llama, hijo? Ya basta, mamá, ya basta, ¿vale? Como puedes ver, estoy bien. No me ha pasado nada. Estoy bien. Solo me tuvieron un día en observación como precaución. Eso es todo. Mira cómo estás. Estás atacada. ¿Qué más quieres que te diga? De verdad, de verdad. Yo ya no sé... Señor Osan, ha llegado la señora Sema. Quiere que cancele la reunión que tiene con... ¡Cancélala! No, no la canceles. Llévala a mi despacho, ahora mismo voy. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, como puedes ver, tengo una reunión. Tengo que ocuparme de esto, ¿de acuerdo? Escucha, no vayas a ninguna parte, ni te muevas. ¿Cómo? Eso. Hijo, que no soy una niña, aquí me voy a aburrir mucho. Mamá, no te vas a aburrir, esta sala es gigante. Déjame dar una vuelta, no pasa nada. Si no salas, te devolveré tus tarjetas. ¿De verdad me las vas a dar? ¿De verdad? Ay, por mis tarjetas sería capaz de quedarme aquí toda la noche si hiciera falta, la verdad. ¡Qué maravilla! ¿Y eso? ¿El qué? Mamá, quítate eso. No. No, no, quítatelo, esto es una empresa seria, quítatelo y quítatamelo. Me voy. Vale. Quietecita. Está bien. Piensa en tus tarjetas. Ya estoy aburrida. ¿Qué pasa si me voy a dar una vuelta? La reunión va a tardar un ratito en terminar, de todas formas. ¿A dónde vas, hijo? Ten cuidado con la bicicleta. ¿Pero está bien? Sí, eso no es una bicicleta, ¿qué es? Es un patinete. Un patinete. Conduce con cuidado, que todo esto lo tiene que pagar mi hijo. Mucho ojito, ¿me oyes? Ve, 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 ve. ¿Cómo se conduce eso? ¿Cómo se conduce eso? ¿Cómo se conduce eso? No toques eso con las manos grasientas. Ya lo harás cuando las tengas limpias. Todo el mundo tiene teléfono. Ay, madre mía, cuánto lujo. ¡Qué maravilla! No aprietes tanto las teclas, hija. Hazlo con cuidado, que se van a romper. No distraigas a tu compañera, os quiero ver trabajar. Deja ese teléfono, ¿qué estás haciendo, hijo? Ponte a trabajar. Guardaos el teléfono ahora mismo, que estáis en el trabajo. ¡Qué panda de vagos! ¿Qué haces de aquí? ¿Cómo no voy a enfadarme? No hagas eso, te toca teñirte. No os distraigáis. Vuelved al trabajo, no os veo trabajar. Mirad, esto es una maravilla, parece una galería. ¿Estás durmiendo? ¿Duerme? ¿Has venido aquí a dormir o qué? No te pagan mil liras al mes por dormir, ¿eh? Víbora. ¿Quién eres tú? Soy una becaria. ¿Eh? Una becaria. ¿Una becaria? Sé quién eres tú, guapita. ¿Una becaria? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hace una becaria de 30 años aquí? ¿Se puede ser becario con esa edad? La gente a tu edad ya tiene muchos hijos. Y una familia feliz. Porque estás aquí como si fueras una estudiante. Mi hijo tiene un corazón de oro y es demasiado blando para decir que no. Su conciencia no se lo permite. Por eso contrata a cualquiera que lo necesite. ¿Qué otra cosa puede hacer? Es un ángel. Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿Has preguntado quién soy? ¿Quién puedo ser? Imagínate quién puedo ser. A ver si lo adivinas. Soy la propietaria de todo lo que veis. Y la madre de vuestro jefe, Osan Corpani. O sea, Subruth Corpani. Eh, bienvenida. Bienvenida. Sentiaos, ¿por qué os levantáis? No me hagáis la pelota. No me gusta. Un placer conocerla. ¿Perdona? ¿Qué es un placer? Por supuesto que es un placer. No hay nadie que me conozca que no esté encantado de conocerme, es obvio. Creo que se ha confundido. Eh, a lo mejor está buscando el despacho del señor Osan. Está al otro lado del pasillo. Al final puede entrar. A lo mejor se le ha olvidado. Con la edad esas cosas pueden pasar. Ya lo sé. No estoy senil. Vine aquí por mi cuenta. Vine a espiar. Estoy aquí para ver si estáis vagueando o trabajando. Sé perfectamente dónde está su despacho. Becaria, prepárame un café con azúcar y tráemelo a la sala de reuniones. Cuidado con esta víbora, es peligrosa. Si os preguntáis por qué la llamo así, os lo diré. Es astuta y sigilosa como una serpiente. Y cuando te muerdes te envenena. Tened cuidado con la serpiente. Es muy peligrosa. Yo ya os advertido. ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? Esto no es un espectáculo. Todo el mundo a trabajar. Estas luces no hacen falta. Apágalas. Hagad de las luces que no estáis usando, que gastan mucho. Vaya pedazo de... La madre del señor Osan. Es una señora muy extraña. Es bastante rara. Sí, es muy rara. De todas formas, tendré que hacerle el café o montará una escena. Es lo que falta. Seré tonto. Ah, Chinar, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú, dónde estabas? ¿Yo? Pinar me encargó un trabajo horrible, la compra del señor Osan. Qué horror, ¿no? ¿Estuviste ayer en el hospital? ¿Y tú cómo lo sabes? Caminaba por el pasillo y escuché a Chala contárselo a alguien. Tenía que ir. Lo que pasó fue por mi culpa. Era lo menos que podía hacer. Pero el señor Osan está bien. Ya lo sé, pero ¿y si le hubiera pasado algo? Estaba muy asustada. No pasó nada, pero a partir de ahora no te quitaré ojo. Eres un imán para los problemas. Sí, eso parece. Gracias. Esta chica es guapísima y vaya tipazo. Me encanta, ¿cómo viste? ¿Dónde se compra la ropa? Voy a mirar a ver qué encuentro. Uf, me chifla. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Son mellizos? Si tienen el mismo apellido. Esto parece mucho. ¿Cómo yo no me he dado cuenta antes? Es el hermano de Chala. Es el hijo del jefe. Vale. Voy un momento a hacer fotocopias. ¿Qué pasa? ¿Tienes calor? Tengo mucho, muchísimo calor. No sé, supongo que el aire acondicionado se ha estropeado. Me estoy cociendo. Si continúas y nos acabaremos desintegrando, ¿verdad que sí? Oye, una cosa es... ¿Te gustaría navegar esta noche? ¿Un paseo en barco? No puedo, me encanta el mar y me gustaría dar un paseo en barco, pero me agobio mucho, no me gustan las multitudes. No habrá mucha gente. Mi amigo tiene un barco y me lo deja a veces. Podemos ir con él. Ah, ¿qué clase de amigos tienes? Eres un poco pijo, ¿no? Un amigo del colegio, de siempre. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Se lo pregunto. Claro, ¿por qué no? Será divertido. Genial. Buenos días, Chinar. Fui a por un café y me acordé de ti, así que te he traído uno también. Descubrí una cafetería gourmet chulísima. Tienen cafeterías en el Soho y hace poco en Estambul. Quería ser una de las primeras en probarlo y me apetecía mucho que tú pudieras probarlo también. Genial. No tenías que molestarte, de verdad, pero gracias. Que lo disfrutes. Eh, Galle, ¿no me has traído uno a mí? No, lo siento. Que disfrutes del café, Chinar. Espero que te guste. Gracias. ¿Y eso? ¿Por qué te trae café esta? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Sabes? Lo de anoche nunca me había pasado. Si Esra está involucrada en algo, hay aventura asegurada. ¿Y qué tal tu mano? ¿Te la han visto? No, algún día quedaré tuyido por su culpa. Se me cae un foco encima, me rompo una mano... Ya te había visto antes pelear con tu saco de boxeo, pero nunca te imaginé peleando con una persona. Así que esto es lo que hace la gente por amor. Musa. Vale, ya paro, vale. Otra cosa te digo, menos mal que al final ha salido todo bien. Bueno, en realidad no está mal alejarse de la ciudad, ha sido hasta divertido. Y más cuando vas con la persona que amas. Ya me callo. Voy a pedir café, ¿quieres uno? Dos cafés para la sala de reuniones. Muchas gracias. ¿Qué es eso? Ah, es de Esra. Se le cayó en mi coche. Se lo daré cuando venga a trabajar. Esra, ¿puedes venir a mi despacho? Ahora no puedo, tengo muchísimo trabajo. Hasta luego. ¿Qué es esto? ¿Quién es el jefe, ella o yo? ¿Cómo que ahora está ocupada y no puede venir? Eso ya lo veremos. Muy bien. Oh, el señor Osan viene hacia aquí. Viene el jefe. Hola, señor Osan, bienvenido. ¿Qué haces? Se me ha caído el boli, lo estoy buscando. ¿Qué iba a hacer? Lárgate. ¿Por aquí? Por aquí. Bienvenido, señor Osan. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Genial. Bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, señor. Me alegro. ¿Qué tal, Chinar? Nos vemos, Chinar. ¿Cómo estás, Chinar? Bien, bien. ¿Y usted? Tengo trabajo, luego hablamos. ¿Qué dicen de trabajo? Si solo dan vueltas. ¿Cómo he podido confundir arroz por patatas? Hola, Krem, ¿qué tal? Ah, como tú por aquí. Estoy buscando a Esra, ¿sabes dónde está? Ah, no, si la encuentras, traela. Últimamente ha cogido la manía de irse por ahí sin decir nada. Se marchó hace un rato y me dio la impresión de que estaba un poco de mal humor. Muy bien. Creo que ya sé a dónde ha ido. Pues buena suerte. Aquí tienen su arroz. Que aprovechen. ¿Qué está haciendo Azan aquí? ¿Qué está haciendo Azan aquí? Azan, ¿puedo sentarme? Sí, claro. ¿Por qué estás tan triste? Por nada. Bueno, tiene que haber alguna razón para que hayas venido hasta aquí. Toma. Te la dejaste en el coche. Ah, mi pulsera. Tenía intención de devolvértela en el trabajo. Muchas gracias, Azan. La he buscado por todas partes. ¿Por qué te has despedido? Ya te lo dije, no hay ningún otro motivo. Vale. En ese caso, ¿por qué no estás feliz, Ezra? ¿Por qué llorabas al salir? Yo estoy muy feliz. ¿Por qué no iba a estarlo? Mira, he venido a ver el mar. Pero tengo que volver al restaurante. He dejado solo a Echo. Ezra. Deja de huir. Para. Intentemos hablar tranquilamente. ¿Qué ha cambiado? ¿Eh? No teníamos ningún problema trabajando juntos. Incluso insistías en quedarte. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que ahora de repente sea un problema? Ezra, necesito entenderlo. No estaba bien, Osan. No estaba a gusto. ¿No lo ves? Ezra, basta. No puedes entrar en la vida de un hombre poniéndolo todo patas arriba para luego marcharte como si nada. No tienes derecho a hacer eso. Dame una sola razón que tenga sentido. No tenía ni idea de que pasaría algo así. Osan jamás lo pude imaginar. ¿De qué no tenías idea? ¿El qué no podías imaginar, Ezra? ¿Qué ocurre? Ezra, cuéntamelo, por favor. Necesito saberlo. No hay nada que decirme. Voy ya. Tú siempre me dices que me aíslo del mundo cuando no estoy bien. Estás haciendo lo mismo, Ezra. Estás huyendo. Te has rendido. Y cuando te vas, le rompes el corazón a la otra persona. Y te prometes no volver jamás. Pero te conozco, Ezra. No volveré a caer de mod. Nunca. ¿Has terminado? ¿Eso es todo? Esta noche es la gala de entrega de premios. Y tenemos que recogerlo juntos. Mandaré un coche a buscarte. Y prepárate un pequeño discurso. Yo no voy a ir. Que vaya Chala contigo. Chala tiene otros compromisos. Y además, insiste en que vayas tú. Acaba lo que empezaste, Ezra. Acude a la gala, por favor. Se acabó. Por fin. En otras circunstancias, lo habría acabado por la mañana. Gracias a ti, viniste a rescatarme como siempre haces. No hay problema. Es mi trabajo. Oh, un momento. Me he dejado la tarjeta de empresa dentro. Voy a por ella. ¿Me esperas? Claro, por supuesto. Mientras voy recogiendo todo esto. Tranquilo. Vuelvo enseguida. Vale. Te vas a enfadar conmigo, pero que no te sorprendas si quieren seguir con la campaña. Ha sido todo un éxito. Pues yo voy a tener que negarme en ese caso. No podría. Ni a cambio de este precioso reloj me prestaría a hacer más reportajes. Me alegro de que te gustase. ¿Gustarme? Me encanta. Se ve que me conoces muy bien, Chala. ¿Cómo supiste que me gustaría este estilo? Digamos que es un secreto. Cielo, muchas gracias. De nada. Esla, la tengo. Podemos irnos. Sí, claro, ya estoy lista. Pero, ¿qué te pasa? Te dejo bien y ya vuelves a estar mal. ¿Qué me he perdido? No te has perdido nada. Estoy cansada. Me duele todo el cuerpo. Muy bien. Estoy bien, de verdad. Vale, vamos. Ah, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí fuera todavía? Nada. Solo quería tomar un poco de aire fresco antes de subir a casa. Ah. ¿Es por lo de esta mañana? No, no, no tiene importancia. ¿Te ha ido a ti bien el día, cariño? Bien, como siempre. Tienes los ojos tristes y preocupados al mismo tiempo. Te conozco, cariño. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? Solo estoy un poco cansada. Mamá, deberías hablar con papá si estás tan preocupada. Y ya está. Ni hablar. De eso ni hablar. Esra, al final tenías toda la razón, cielo. El amor son todo mentiras. Nos estamos engañando a nosotros mismos. No sirve de nada. Usa siempre la lógica. Debes ser inteligente para que nadie pueda hacerte daño. Bueno, voy a recoger todo esto ya. ¿Por qué estás tan obsesionado con eso de que no te amo? Todo el mundo habla de amor, 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 amor. ¿Pero qué es el amor? No puedes saberlo. Tendrías que haber estado enamorada para comprenderlo. Y tú no lo has estado. Enamorarse duele. ¿Ya están listas? Ya están. Dámelas a mí, que yo me encargaré de entregarlas. Necesito estirar las piernas un poco. Qué bien. Yo no tenía muchas ganas de salir. Luego nos vemos, ¿eh? Vale. Hola. Oh, Sinar. ¿Qué haces tú por aquí? De paso, Esra. Me has leído la mente. ¿Qué hay, Rubito? Últimamente te vemos mucho por aquí. Hola a ti también. Yo no he dicho hola. ¿Qué pintas aquí? No te metas donde no te llaman. Hay sopa al fuego y está a punto de hervir. Y que no se queme. Vamos, vuelve adentro. Vale, está bien. Sinar, ¿en serio por qué has venido? Deberías estar trabajando. Si te pillan aquí, te van a despedir. Ojalá. No lo consigo. Sinar, te acompañaré hasta la parada del autobús. Alguno habrá que pase por la oficina. Tienes que irte. Oye, Esra, tranquila. Feraye me ha mandado a hacer trabajo de calle. No pasa nada. Está bien. Pero tengo que ir a repartir esto. Puedes esperar dentro. Espérame. Voy a dejar la mochila y vamos juntos, ¿vale? Amigo, dejo la mochila aquí. No puedes. Gracias. Ni caso. Hecho. Nos vamos. No me cansaré de preguntártelo una y mil veces. ¿Por qué te fuiste? Sinar, ¿cuántas veces te lo tendré que explicar? Creo que ese trabajo no era para mí. Trabajaba muy duro y siempre estaba cansada. Además, no creo que tuviese futuro. Esra, claro que tenías futuro. Todo iba bien. Eres buena en tu trabajo. Sé que hay algo más. No, estoy feliz con mi decisión. Ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Oye, mira, Esra. No me mientas. Aden te vio llorar mientras te ibas. Claro que lloré. Lo normal en una despedida. También os cogí cariño a vosotros. Pasamos mucho tiempo juntos. Neriman, sal un momento. Ya voy. Te he caído la comida. Ya voy. ¿Qué? Aquí tienes, que aproveche. ¿Repartirás tú la comida a partir de ahora? Hola. No, solo hoy. Dile a tu madre que lo anote en mi cuenta. Adiós. De acuerdo, que aproveche. Vamos, chinas, vámonos. Esra, hay cosas en este asunto que no me entran en la cabeza, que no me acaban de cuadrar. Chinar, no hay nada que cuadrar. ¿Cuántas veces voy a tener que repetirlo? No hay más. He dejado el trabajo así de sencillo. Bueno, ¿cómo están los demás? Están todos bien, sin novedades. Galle no deja de prestar mi atención últimamente. Y Adem, Eram y Simín siguen igual. Pero estamos un poco aburridos. Ya no hay nadie que contagie su alegría. Ni siquiera hablamos. Y el resto, ¿qué tal? Chala y el señor Osan. Están bien, todos siguen igual. Todos siguen igual, ¿eh? Bien. Vamos. La mochila. Que aproveche. Pero había pedido arroz. Arroz, pero las patatas son una gran fuente de carbohidratos. No, prefiero comer arroz. Ahora mismo se lo traigo, pero no saben lo que se pierden. Te deberían probar las patatas. ¿Cómo he podido confundir arroz por patatas? Hola, Krem, ¿qué tal? Ah, ¿cómo tú por aquí? Estoy buscando a Esra. ¿Sabes dónde está? No, si la encuentras, traela. Últimamente ha cogido la manía de irse por ahí sin decir nada. Se marchó hace un rato y me dio la impresión de que estaba un poco de mal humor. Muy bien. Creo que ya sé a dónde ha ido. Pues buena suerte. Aquí tienen su arroz. Que aprovechen. ¿Qué está haciendo Asán aquí? Ha montado un negocio y se ha hecho rico. Ha conseguido pasar página. Y yo, yo no tengo nada. Ni he triunfado. Ni tengo dinero. No tengo nada. Mírame. Este vestido es nuevo y ya me lo he manchado. Perdona. Perdona. Parece que a alguien no le ha hecho ninguna gracia verme aquí. ¿Puedo saber por qué quieres marcharte? ¿Esra? ¿Esra? No soy duro con ella ¿Por qué lo dices? Porque lo he visto Le exiges demasiado Soy así con todo el mundo, Chilar Si no puede con el trabajo, es su problema No el mío Yo no hago favores a nadie jamás ¿Eh? ¿Algún consejo que dar a tu antiguo alumno? Uf, créeme, soy el peor para este tipo de asuntos ¿Algún consejo que dar a tu antiguo alumno? ¿Algún consejo que dar a tu antiguo alumno? ¿Algún consejo que dar a tu antiguo alumno? Gracias.